Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estén con nosotros y tengo el enorme placer de contar con una mujer extraordinaria a la que admiro profundamente, Xochitl Amarilles. Ella es periodista, conductora de televisión, es madre de familia y quiero que nos cuente al Movimiento por la Seguridad del Paciente, al Patient Safety Movement, su experiencia con la sepsis. Xochitl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, muchísimas gracias a ti, mi Diana hermosa, por invitarme, bueno, a compartir esta, pues, no tan grata experiencia que tú. Cuéntanos, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo empezó todo? La verdad que esta situación fue, ay, inesperada, repentina, como casi muchas personas puedan imaginarlo. Fíjate, Diane, que era diciembre del 2019, como lo acabas de mencionar, soy conductora de televisión, entonces, entre el mes de noviembre y diciembre, para los que trabajamos en televisión y hacemos el programa diario, ¿no?, de lunes a viernes, batutino, se carga el trabajo, porque entran muchísimas cosas en juego, entran comerciales, entran grabaciones, entonces, desde finales de noviembre y todo diciembre, para mí fue súper pesado, muchísimas grabaciones, entonces, ya para podernos ir de vacaciones, vaya, ¿no?, no estar haciendo el programa en vivo, dejamos todo grabado, entonces, trabajamos en vivo todavía el día 24 de diciembre, fue totalmente en vivo el programa, a partir del 25 estaban grabados, con el propósito de volver hasta después del año nuevo. Entonces, el 24 terminamos, todo muy bien, me sentía cansadísima, pero pues yo decía, obvio, pues, la situación que habíamos tenido todo el mes de diciembre, ¿no?, muy, muy pesado. Llegué el 25 de diciembre, obviamente, pues, esa mañana desperté tranquilamente, emocionada con mis hijos, llego al Santa Casa, ya sabes, ¿no?, los que tenemos niños chiquitos, andaban conmigo, y yo me sentía muy cansada, vuelvo a lo mismo, yo pensé que era por ese exceso de trabajo que tuve en las últimas semanas. Desayuné, al momento de desayunar, me empecé a sentir muy inflamada, obviamente, pensé también, de pues, tanta posadita, reunión con las amistades, pues, que de repente comemos un poquito de más, ¿no?, entonces, o mucho de más, ¿no? Entonces, empecé, empecé a sentirme inflamada, me recosté, los niños me pedían que jugaran con ellos, entonces, fue cuando yo les dije, sabes qué, amores, me siento cansada, jueguen aquí, estábamos en el área de televisión, me acosté en el sillón y le dije a una de, a mi hija mayor, le dije, tengan cuidado porque me siento mal, me siento el estómago un poco inflamado, no me vayan a caer encima, porque obviamente andaban con el éxtasis de los juguetes, y bueno, me acosté, estuve fácil, como unas dos horas acostada, entre que despertaba, medio dormida, cuando pasó lo que pedí, lo que le pedí a mi hija, obviamente, jugando, sin querer, cae arriba de mi estómago, yo me levanto en automático, o sea, rápido me levanté, y ya nada más me digo, ay, ya, ya, ay, lo primero que te dije, mi amor, y me levanto, me sentí mareada, me levanto al baño, este, cuando estoy en el baño, hago pipí, y al momento que sale la orina, sentí como, como si algo se hubiera jalado así, pero fuerte, como entre calambre, ay, no, no, no sé cómo explicarlo, pero sentí así como un jalón súper fuerte, y en ese momento sentí que se me nubló la vista, tía, entonces, ahí rápidamente, afortunadamente, mi mamá estaba aquí de visita conmigo, pues, diciembre, fechas familiares, entonces, rápidamente la llamo, y le digo, mamá, me siento muy mal, y mi mamá también le habla a mi esposo, rápidamente viene, entonces le digo, ayúdame, siento que me voy a desmayar, acuéstame en el sillón, entonces, mi mamá comenta que cuando yo le dije, acuéstame en el sillón, ella le dijo a mi esposo, no, llévatela al hospital, me veía muy mal, y yo todavía decía, no, no, acuéstenme, acuéstenme, ahorita se me pasa, pero no, decidieron, entre ella, entre mi mamá y mi esposo, pues, tomaron la mejor decisión de inmediatamente llevarme al hospital, acercaron lo más que pudieron el carro a la puerta de mi casa, porque no podía caminar, me sentía súper débil, cansada, mariada, entonces, estos eran los únicos síntomas que yo tenía, al momento de llegar al hospital, mi esposo, llegamos a las urgencias, obviamente tienes que hacer línea para que, pues, tomen tus datos y demás, para ingresarte, en ese momento, cuando llegamos y nos paramos ahí a hacer fila, le dije a mi esposo, yo no puedo estar de pie, necesito sentarme, entonces, va, me ayuda y me sienta, entonces, cuando ya tocaba el turno de nosotros, me hace la seña de, ven, ven, y yo, no puedo traerme la silla de ruedas que hay en las urgencias, entonces, rápidamente me lleva a la silla de ruedas, me siento, y en ese momento, cuando él empieza a dar todas las respuestas a la persona que estaba tomando los datos, viene un enfermero y me toma la presión, yo estaba sentadita, me toma la presión, me toma la presión del otro lado, cuando mi esposo escucha que le dice a la persona que estaba tomando los datos, le dice el enfermero, esa es la presión correcta, porque se la tomé en los dos brazos, esa es la correcta, entonces, mi esposo dice que él voltea de la máquina, donde toma la presión y estaba en rojo y estaba pitando, en ese momento, se dejaron venir tres, cuatro enfermeros más para meterme, ahora sí que de urgencia, y en ese momento, mi esposo, yo nada más recuerdo que me decían los enfermeros, ¿cómo se siente señora? Y yo le decía, mal, muy mal, pero ya, fíjate que mi cabeza, ya venía en esta posición, ya no la podía sostener, ya mi barba pegaba aquí en mi pecho, y yo nada más les decía, me siento mal, me siento mal, cuando ya no supe de mí. Aquí, lo que me dice mi esposo que pasó en ese momento que yo perdí la conciencia, dice que se dejaron venir dos médicos, entonces uno de ellos decía que a cardiología, que me metieran al cuarto de cardiología, yo obviamente iba inconsciente, cuando yo despierto, tengo tres líneas en un brazo, me pusieron dos líneas y otra en el otro, tres líneas, aparte, por el área de la vejiga, también me pusieron sonda, obviamente me quitaron todo y estaba toda conectada. Al parecer, me estaba dando un paro cardíaco, porque mi presión estaba en 40. Y ya para ese tiempo que yo llegué al hospital, yo ya tenía una temperatura de 104. Entonces, estaba mal, demasiado mal. Afortunadamente, estábamos en el momento indicado, a la hora indicada en el hospital, porque me comenta uno de los doctores que me atendió, que si me hubieran hecho caso al momento de yo decir, acuéstenme, como muchos somos así, se me va a pasar. Entonces, si me hubieran hecho caso de dejarme acostada, ahí quedo. Ya no hubiera habido, pues ahora sí que ningún final feliz. Al momento de estar hospitalizada, Dian, fíjate que me pusieron muchísimos antibióticos diferentes. Me hicieron muchísimos exámenes cultivos. Entonces, yo me seguía sintiendo mal. Hasta el cuarto día que me pusieron un antibiótico nuevo, porque ya tuvieron los resultados de los cultivos, hasta el cuarto día, fue cuando yo empecé a sentirme mejor. Y obviamente ahí, paulatinamente, a como fueron pasando los días, yo iba sintiéndome mejor. Aquí, todos mis síntomas fueron cansancio, inflamación y de repente un ligero dolor de cabeza. Bueno, no llegaba a dolor de cabeza. Simplemente yo sentía como una presión cuando va a empezar el dolor. Nunca llegó el dolor. El diagnóstico fue que probablemente a partir de finales de noviembre, yo empecé con una infección en las vías urinares asintomática. Yo nunca supe, obviamente por eso no me lo traté. Yo nunca me di cuenta, nunca sentí molestias. Entonces, se hizo tan grande la infección que la pasó al riñón. Que también yo no sentí, muchas personas me dicen, oye, es que en el riñón duele demasiado, es un dolor fuerte. O tengo mucha tolerancia al dolor porque yo no sentí nada. Entonces, ya cuando el riñón no puede es cuando se vuelve la sepsis, que manda esta infección a la sangre. Además, yo no tenía conocimiento de lo que era la sepsis, Diana. No tenía ni la menor idea qué tan grave es esto y qué es totalmente mortal. Lo supe hasta que la doctora me dijo, me veía tan tranquila y me dijo, parece que no tienes idea de la magnitud del problema, qué es esto. De cada 10 personas, la estadística es que 7 personas fallecen. Y entonces fue cuando, ya sabes, en el teléfono empecé a más y más investigar. Afortunadamente, desde que yo entré al hospital con esos síntomas, ellos ya sabían que era sepsis. Por eso me dieron la atención adecuada y sabían por dónde. O sea, los doctores del hospital siempre supo que yo iba con los síntomas de sepsis. Qué maravilla que lo pudieron diagnosticar en ese momento. Qué triste que tuviste que pasar tanto y llegar a ese extremo y que no tuviste síntomas al inicio cuando fue una infección de vías urinarias. Pero lo importante es que se estableció el diagnóstico en el momento que estuviste en contacto con un médico y eso es fundamental. Ahora, ¿cuál ha sido el desenlace desde enero hasta ahora? Porque todavía no estás del 100% curada. Claro, fíjate que, bueno, me dan de alta, Diane. Ya para el Año Nuevo tuve la oportunidad y la bendición de estar en casa. A lo mejor no tan bien ni tan al 100%, ¿verdad? Pero pude estar con mi familia. Me dieron ya no estar en el hospital. Hospitalizada. Pero me mandaron con una línea. Una línea para que de esta manera yo pudiera estarme poniendo el antibiótico. Y ya venía un día, sí, un día, no, una enfermera a estarme revisando y curando. Porque me siguieron sacando sangre. Mi sangre salía negra. Mi mamá se asustó. La primera vez que vino la enfermera y le dice, ay, que la sangre no es rojo oscura, pues. Porque salía negra. Mi sangre realmente, pues, estaba mal. Entonces, bueno, ya que terminé todo este tratamiento, seguí con antibiótico intravenoso y antibiótico tomado. Y, obviamente, muy al pendiente de la temperatura, de la presión y todo eso, ¿no? Que, afortunadamente, eso ya se estabilizó. Eso sí se había estabilizado por completo. Bueno, cuando ya voy con la doctora que llevó todo mi caso, le digo, doctora, pues, me gustaría que me hicieran otro examen para ya estar bien segura que ya no tengo infección. Porque, pues, obviamente, yo ya tenía mucho miedo. Ya para estas alturas ya había investigado todo lo que es sepsis. Y, pues, obviamente, ya traía una psicosis que yo seguía sintiendo el estómago inflamado. Yo dije, bueno, ahora soy hipocondriaca. Sigo sintiendo el estómago inflamado. Me sigo sintiendo cansada. Entonces, bueno, la doctora me dijo, no es necesario, Xochitl, me dice, porque realmente vas a tardar un buen tiempo en que tu organismo vuelva al 100 después de todo el antibiótico que tu cuerpo ha recibido. Es demasiado y son antibióticos muy fuertes. Pero, bueno, si tú, eso te va a dar a ti tranquilidad, te voy a ordenar otros exámenes. Eso no es ningún problema. Y así quedamos. Me hicieron esos exámenes un día martes o miércoles. No recuerdo exactamente. Uno de esos dos días, martes o miércoles. Pues, para el día viernes, estaban hablándome otra vez de la oficina de la doctora. Urgente. Yo no contestaba porque, obviamente, pues estaba al aire. Estaba en el programa. No tenemos el celular en la mano. Entonces, yo no me daba cuenta hasta que veo un mensaje de mi esposo. Esto era ya, para este tiempo ya era mediodía, cuando desde la mañana se estaban queriendo comunicar conmigo y ya mi esposo me manda el mensaje y me dice, sabes qué, me están hablando, me acaban de hablar de la oficina de la doctora, que en cuanto tengas oportunidad pases a la farmacia para que recojas el antibiótico. Y yo, ¿cómo antibiótico? Al parecer, sigues con la infección. Entonces, no, hombre, pues imagínate cómo me sentí muy mal. El saber que, pues, todo lo que había pasado, pues, todavía realmente esa dada de alta no era. No era todavía. Seguía con la infección. Pero, ¿qué importante fue tu participación aquí, Xochitl? Porque si tú no hubieras solicitado que te haga otro examen, posiblemente no lo hubieran solicitado. Así que la participación del paciente, el estar pendiente de sí mismo y tener una comunicación directa con su médico, es fundamental. Totalmente, Diane, totalmente. Yo hasta llegué a pensar que estaba así como, seguir tu intuición. Yo creo que eso no nos falla. Es intuición. Porque yo seguía sintiéndome inflamada. Hasta mi esposo me llegó a decir, a lo mejor psicológicamente, pues, obviamente todo esto que has pasado, pues, es lógico que te pueda afectar, ¿no? Porque todo tan repentino. Y yo quiero aclarar algo, Diane. Siendo siempre una mujer súper sana. Toda mi vida. Es si acaso una gripa y se acabó, afortunadamente. Y fíjate de qué manera viene a cambiar tanto mi salud como mi vida. Entonces, empiezo a tomar el tratamiento, Diane. Obviamente, tengo muchos amigos médicos, como tú. Y, bueno, cada quien empezaba a dar de diferentes especialidades, ¿no? No precisamente urólogos, ¿no? O especialistas, ¿no? Cada quien con los conocimientos como todos los que son médicos. Entonces, todos me decían, pues, está raro. Está raro. Porque eres una persona joven. No tienes antecedentes. Entonces, hay que hacer más estudios. Hay que hacer más estudios. Entonces, obviamente, yo con todo eso que me decían. Porque a veces entre estos amigos médicos no se conocen. Y todos me daban el mismo diagnóstico. Eso es importante aclararlo, ¿no? O sea, todos llegaban al mismo punto. Fue que yo insistí con mi médico en que me hicieran más estudios y más estudios. Hasta que me mandaron con el especialista. Me mandaron con el urólogo, ¿no? Entonces, el urólogo vuelve a checar bien el caso. Ya para ir directamente a los puntos en donde se podía estar anidando esa bacteria. Que no podían con ella, ¿no? No la podían eliminar. Entonces, el doctor, el urólogo, ya el especialista, ya estoy con el especialista. Quiero aclarar que la persona primeramente que llevó todo mi caso fue un ginecólogo. Fue el ginecólogo el que llevó todo mi caso. Ya para esta segunda vez, cuando le pido que me haga otra prueba, que vuelve a salir positiva, me dice, esto a mí ya no me corresponde. Ahora vas directamente con el especialista, ¿no? Entonces, cuando me manda con el urólogo, y el urólogo, bueno, empieza a hacerme más exámenes y demás. Se da cuenta que sigue y me da otro tratamiento de tres meses. Te estoy hablando que para este tiempo sería marzo, mediados de marzo, porque fue cuando empezó todo lo de la pandemia. Entonces, todavía alcancé a ir a que me hicieran otros exámenes, pero ya con un poco de miedo, porque apenas empezaban las restricciones en los hospitales. Entonces, alcancé a que me hicieran esa última prueba y ya todo ha sido por teléfono, ¿no? Parece que, bueno, ha estado controlado. Obviamente me quedé con medicamento ya de por vida, que son cosas tan sencillas como las pastillas de arándanos, que te ayudan a todo eso, ¿no? Y que no te afectan tanto de manera de químicos, ¿no? A tu cuerpo. Pero, pues, ahorita todavía estoy esperando que se normalice un poco más, obviamente, para poder ir con el doctor y me van a hacer otra serie de estudios. Sochi, ¿cuál sería tu recomendación para las personas para, pues, tratar de evitar que pasen por esto? Porque, como bien lo mencionaste, tú no conocías de la sepsis. Y como tú no conocías de la sepsis, muchos millones de personas en el mundo no saben lo que es la sepsis y no saben lo letal que es este padecimiento. Y lo importante que es cuidar todas las infecciones, cuidar todas las heridas y, sobre todo, consultar al médico y estar pendientes de su tratamiento. Así es, Jan. Mira, yo, el consejo vivido que yo quiero transmitir a todas las personas que vean esta entrevista es que le hagan caso a su cuerpo. Los síntomas estuvieron muy claros conmigo, pero yo los confundí. Desafortunadamente, a lo mejor si eso no hubiera pasado en el mes de diciembre, a lo mejor, muy probablemente, yo hubiera estado más alerta. Pero aquí, desafortunadamente, cuando se me dio, pues, yo confundí por el tipo de vida que llevaba en ese momento. Es háganle caso a su cuerpo. Esa intuición de la cual ya te mencioné, no falla. Vale más que el médico te diga, señora, exageró, pero qué bueno que vino. Mire, aquí salió, no tiene nada. Ah, que pequemos de confiados. Esa es mi mayor recomendación. A la primera, que uno sienta algo que sea normal en tu cuerpo, inmediatamente tenemos que ir al médico. Y lo primero que dicen ustedes los médicos es, si hubiera venido, señora, señor, cuando sintió ese piquete, vio ese morete, vio esa parte roja en su cuerpo, dejó de ver. Si hubiera venido en ese momento, hubiera sido mucho más fácil todo el tratamiento para esta situación que usted está presentando. Entonces, con eso yo quiero concluir. Háganle caso a su cuerpo. Escúchenlo, siéntanlo, sigan esa intuición y no va a fallar. Obviamente, todo esto acompañado de hacer ejercicio y pues tratar de alimentarnos lo más sano, ¿no? Porque si estamos sanos, pues es mucho menos probable que todo este tipo de enfermedades nos puedan llegar. Pues, querida Xochitl, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con el Patient Safety Movement, el Movimiento por la Seguridad del Paciente. Muy valiosos tus consejos y muy valioso conocer tu historia. Muchísimas gracias, querida Xochitl Amarillas. Muchísimas gracias a ti, Diane, por tu ser, ahora sí, el medio para poder yo difundir toda esta experiencia que tuve. Nadie más tiene que pasar lo que yo pasé. Hay que estar alertas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.